Un estudio realizado por la Universidad de Connecticut confirmó que la deshidratación afecta el estado de ánimo y altera el desempeño cognitivo. Según un algoritmo, los únicos actores que pueden mejorar la cifra de taquilla de una película son Will Smith, Johnny Depp y Brad Pitt. Ponte EXA-FM Si le pones gas, ponle Ponte EXA-FM Musicalmente A tu medida A tu medida Te ponemos todos los éxitos En el auto, la bici, en tu móvil EXA-FM Punto exacto XHFR 100.5 FM Coordenadas Culevar Paseo del Mineral Sur Número 746 Colonia Venustiano Carranza Fresnillo Zacatecas, México En todas partes Ponte, ponte Ponte EXA-FM 100.5 Una estación de Grupo B15 Despabilate con Ernesto Vázquez Ponte EXA FAPO